Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a M Show, no te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo programón. Tenemos hoy, tenemos dos muy lindos, uno con Osvaldo Lapor y Dani Lachepi que nos van a contar todos los detalles de qué están haciendo ahora. Pero vamos a comenzar el programa hablando de Darío Barazzi y Wanda Nara que estuvieron charlando y nos contaron absolutamente de todo. Así comienza M Show. Contentos, contentos con este lanzamiento que nos parece una bomba, lo disfrutamos un montón en el proceso, en el llevarlo a cabo, en lo que el experimento significa y que ahora finalmente ya salga, viste al aire, que el mundo lo conozca, tenemos muchísimas ganas. Quiero preguntarles primero, sobre todo, si es posible realmente encontrar el amor de tu vida a ciegas, ahora que experimentaron a estos participantes. No lo van a poder creer, no hay manera de pensar diferente. La gente no solo se enamora, sino mueren de amor por la otra persona sin verla. O sea, ves gente que llora, que no puede dormir, que sueña con la otra persona que no le conoce la cara. Yo decía que mal estoy con mi mujer, llegué a mi casa y dije que tengamos una cita así, acordar, si no se enamoramos. Es verdad que es efectivo, no te juegan factores sociales, no te juegan factores estéticos, es como conocer en profundidad a alguien a través de un muro. Entonces realmente por eso creo que funciona, porque si enganchas, enganchas de verdad. Hay un pasaje en donde Wanda dice cómo le fue en la convivencia, esto lo vimos en todos los formatos del mundo. ¿Lo sorprendió algún talk? Le dice, ¿no? Y ella dice, a mí me sorprendió el talk de una pareja que tiene que ver con el orden y demás. ¿Alguna vez a ustedes, sin hablar de parejas y mucho más, le sorprendió algún talk de alguien que empezaron a convivir y dijeron, ¿a dónde me metí o, bueno, tengo que convivir con esto? No, yo soy muy, yo soy muy toxero, o sea, me sorprende que mi mujer haya normalizado. Yo una puerta te la cierro 14 veces, el gas lo chequeo 90, el volumen tiene que estar en par, mis hijas a las 8 y media o a las 9, no, soy muy exigente, no, se normalizó mucho en mi casa, agradecido por mi mujer que se lo fuma, pero es más mío que Lulu, es muy relajada. Sí, yo hay cosas que recuerdo de, bueno, de los días que estuvimos grabando juntos. ¿Qué vas a decir? No, que tenés muchos talks. Bueno, se terminó la entrevista, gracias. Yo lo miraba y decía, ¿cuántos talks? Algunos, contame, ¿cuándo? Una estrella, decía yo, porque tenés, no, pero tenés talks. Y no, a mí me pasó para bien y para mal, conocer gente muy limpia y muy ordenada, y yo venir con todo mi desorden y decir, uy, ¿dónde encajo acá? ¿Dónde acomodo mis cosas? Porque era todo tipo góndola de supermercado. Amo. Y me pasó gente que, nada, que todo lo contrario, y yo era la parte ordenada, y pasaba a ser todo un caos, y qué sé yo, yo creo que cuando uno se enamora, todas esas cosas se van organizando un poco. Después con el tiempo, el amor no sé cuánto dura, eso es otro debate. Después con el tiempo esos defectos los empezás a notar. En el mundo no existe persona más chamullera que el argentino. Entonces, este formato tenía que llegar a este país para darle clase a los demás países de cómo se conquista. Yo creo que también, viste que también argentinos somos muy pasionales. Entonces también yo creo que hay un mix copado. Lo veíamos en los participantes, nosotros también vimos los episodios y convivimos con ellos. Está el chamullo, que es muy del argento. Pero acá va, viste que los actores somos pasionales, los políticos son pasionales. Acá hay como, el ser humano es muy pasional, y yo creo que la combinación del chamullo y la pasión hace que este experimento que ya funciona en todo el mundo tenga ese diferencial acá, que está en los participantes en sí. Y los conductores que son... No, olvídate, son espectaculares. Y vamos a continuar nosotros con los estrenos de esta semana, pero antes lo vamos a escuchar a Javi Ponzoni, que nos cuenta todas las recomendaciones. Vamos a escuchar lo que nos sugiere. Javi Ponzoni, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos en M-Show? Bueno, recomendaciones que tienen que ver con la cartelera de cine en este momento en Argentina. Hay una película que mucha gente está esperando, se llama El tiempo que tenemos. Una comedia romántica, protagonizada por Andrew Garfield y Florence Pag. Una historia de amor en el tiempo con una enfermedad de por medio. No estoy espableando nada, esto se cuenta en el avance. Es una historia en donde, de forma desordenada, te cuentan la historia de estos dos personajes que se conocen por algo puntual que sucede. Y después la película no es de forma lineal que te va contando la historia de amor, sino que van y vuelven y te van sumando. Es una especie de rompecabezas que después vos en tu cabeza vas a armar. Me gustó, no me voló la cabeza, realmente me pareció demasiado desordenada, intentando buscar algo más, quizás muy de ahora, ¿no? Esta cosa de, no el videoclip, pero de darme tu, 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 tum. Y a mí se me hizo un poco complicado para ordenar después. Pero, igualmente, es una película linda para llorar, porque el momento de la enfermedad y demás, cuando van y vienen, es heavy. Así que esa es la primera película recomendada en los cines. La próxima recomendación es un documental fuerte, historia argentina, se llama Norita. Es la historia de Nora Cortinias, una mujer que buscó justicia por su hijo desaparecido en la dictadura, sucedida en Argentina, y fue una de las cofundadoras de Madres de Plaza de Mayo. La verdad que el documental hace historia, te cuenta la historia de Nora, todo lo que sucedió, cómo se conformaba su familia con su hijo desaparecido, y también momentos heavys, que no quiero spoilearte, no te estoy spoileando porque ya sabemos lo que pasó, pero situaciones que te cuentan. En forma de dibujito animado, también, que es movilizante, pero más allá de todo eso, la música que acompaña es la de Gustavo Santolalla. Es maravillosa la banda sonora y cómo te va llevando por estos distintos momentos heavys de nuestra historia argentina. Así que, la verdad, un documental que creo es necesario para que veamos, así que busca en qué cines está y ahí lo podés ver. También debo recordar que hace horas estrenó La Viz Blind en la plataforma de La N, así que si quieren ver este reality mega, 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 mega explosivo a nivel mundial, tiene muchas versiones, ahora está La Viz Blind, versión argentina, con Wanda Nara y Darío Barassi. La primera parte tiene cuatro capítulos, así que no se la pierdan, ya te dije, en la plataforma de La N. Y la última recomendación tiene que ver con Cromañón, la serie. Sí, la serie basada en hechos reales. Mañana, viernes, los ocho episodios van a estar disponibles para que puedas ver en Prime Video. Te cuentan la tragedia sucedida el 30 de diciembre de 2004 en República Cromañón, en donde fallecieron 194 personas y está ficcionado todo, más allá de que hay un personaje que está basado en hechos reales. Pero quiero decirte que los cuatro primeros episodios son muy introductorios y prepárate porque a partir del quinto es heavy, movilizante. El episodio 5, 6, 7 y 8 son tremendos, la verdad, tremendos. Mirala y después, Gaby, obviamente la semana que viene, si querés, hablamos de qué nos pasó viendo la serie. Yo tengo mi opinión, es esto que para mí son dos series en una, la primera parte, estos cuatro primeros episodios, para mí me costaron, pero a partir del quinto nunca vi algo igual y la verdad me movilizó, me destruyó, revivir nuevamente lo que pasó. Así que véanla y creo que la semana que viene estaría bueno que hablemos. Nos vemos. Chau. Genio, Javi. Bueno, la semana que viene, por supuesto, vamos a profundizar un poco más, pero tenemos más estrenos en el día de hoy y te lo vamos a estar contando de esta manera. Mirá. Vamos a arrancar con caudivo, traje rojo, Chris Evans y la Roca Johnson. Es una película de acción y para mayores de 13 años, Papá Noel es secuestrado y tienen que rescatarlo. Muy interesante, parece ser el tanque, ¿no? Con grandes artistas, actores muy reconocidos. Y también vamos a continuar con el exilio de los músicos, que trata, cuenta la historia de artistas que huyeron del nazismo y se refugiaron en nuestro país. Es un documental muy interesante del director Iván Cherhovski. Vamos a continuar hablando del violinista del tejado, un drama apto para todo público. La actriz es Norma Crane y es una unión, es una única función y está remasterizada para todos aquellos fanáticos imperdible. También hoy hay varios estrenos traídos del Festival Internacional Judío, como Entre la Piedra y la Flor, La Novilla Roja, La Otra, Las Cosas Humanas, Las Espías de Churchill, Tango Shalom, Tiempo de Cambio, y Los Domingos Mueren Más Personas, que también está en plataformas. Y vamos a hablar de Notes Sueltes, que es una película de terror con la diosa de Halle Berry. Se trata de una familia que ha sido perseguida por un espíritu maligno durante años. Su seguridad y su entorno se ponen en duda cuando uno de los niños cuestiona si el mal es real. Seguimos hablando de Operación Zombie Resurrección, también es otra película de terror, cuando unos jóvenes soldados se lanzan contra las fuerzas invasoras japonesas. Los invasores traen consigo una aterradora arma biológica, pero esta tiene sus propios planes. Sin salida a otro gran estreno nacional que veníamos dándote varias entrevistas que estuvimos realizando con los actores. Es un drama protagonizado por Laura Novoa y Minerva Casero, una joven universitaria despierta atada y amordazada en el baúl de un auto, sin poder recordar que el momento en que fue secuestrada justamente en un parque. La temática justamente habla de algo tan real como la trata de personas. Estos son todos los estrenos de hoy. Tenés para elegir, por supuesto recordamos siempre apoyar el cine nacional. Y vamos a disfrutar de Viviana Puerte y Jorge Gentile, que nos hablan todos los detalles que van a premiar justamente de Sin Salida. Vamos a escucharlos. Es intensa, es... La verdad que es una peli que está hecha para concientizar un tema que de verdad nos preocupa, que a mí me despertó un universo que sentí que no era ficción, ¿no? Que digo, bueno, esto está complicado si todo esto pasa. Por supuesto que está en un marco de un cuento, de una ficción, pero me parece que lo importante es estar alertas. Soy la mamá de Minerva, así que, bueno, ahí ya verán cómo interactuamos y lo que va pasando también con todas las situaciones de esta pobre joven que es capturada por una red de trata. Estamos de miércoles a domingos en el multiteatro con una obra que amamos hacer, con Jardines Salvajes, con Carlitos Portaluppi, que es mi marido. Y bueno, ahora tenemos cambios porque Mica Vázquez se fue porque tiene un compromiso laboral en Canal 13. Y recién me acaba de mandar mensaje, te extraño, digo yo también. Bien, pero bueno, es así, en la vida van surgiendo cosas y los artistas siempre tenemos este tipo de cuestiones, que nos hacemos muy carne, convivimos tanto, tantas horas, que cuando alguien tiene que irse por alguna cuestión así, sentimos mucho la ausencia. Pero entra Ine Palombo y, bueno, Inaza Casero, que está siempre ahí haciendo de las suyas. Hay, bueno, una felicidad en el ambiente enorme, ¿no? Como poder estrenar una película en esta época parece una fantasía, un milagro, un sueño. Así que estoy súper contento. Me pareció una apuesta, me pareció algo jugado de hacer, meterse con temas muy delicados y, bueno, fue un desafío, fue un desafío meterme ahí en la piel de un personaje que está metido en todo eso, ¿no? En ese mundo tan hostil y oscuro en lo que podría llegar a pasar de todo. Muy bien, vamos a continuar nosotros recordándote que si querés disfrutar de alguna de estas películas lo podés hacer enviándonos un mensaje directo por Instagram, arroba mshow tv, con todos tus datos completos. Así la producción se comunica contigo y te da un par de entradas para que disfrutes cualquier película en alguna de las salas de Cinépolis. Así que no te lo pierdas en este instante. A las 12 y 13 minutos vas a poder ya mandarnos un mensaje. El primero se lleva este par de entradas. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar hablando de los artistas que se mostraron furiosos con este gran triunfo de Trump en los Estados Unidos. Te vamos a contar todos los detalles en este informe, como ahí tenemos las imágenes. Ayer te contábamos justamente que Estados Unidos eligió presidente. Donald Trump volverá a la Casa Blanca tras conseguir 270 votos electorales y así superar a la demócrata Kamala Harris en las presidenciales. En este contexto, las celebridades de Hollywood se mostraron furiosos en las redes sociales. La cantante Cardi B expresó los odio mucho en una historia de Instagram. Recordemos que la artista musical junto a Jennifer López fueron dos de las personalidades que más apoyaron a Kamala Harris. Ale Badwin compartió una historia con una imagen negra en su Instagram. La actriz Bede Midler también hizo un fuerte descargo sobre el machismo en la política. La presidencia tiende año tras año recayendo en hombres a medida que se perfecciona la democracia. El cargo representa cada vez más cerca el alma del pueblo. Avanzamos hacia un ideal elevado. En algún gran y glorioso día, la gente sencilla del país finalmente alcanzará el deseo de su corazón. Hoy la Casa Blanca será adornada por un completo idiota, tuiteó así directamente. Stephen King también se pronunció. El actor construyó una metáfora para cuestionar al republicano sin nombrarlo. Hay un cartel que se puede ver en muchas tiendas que se venden artículos hermosos pero frágiles. Hermoso a la mirada, delicioso a la mano. Pero una vez que lo rompen, se vende. Lo mismo se puede decir de la democracia expuso. La 3 Cristina Applegate, conocida por su participación en Casado con Hijo de Estados Unidos, se mostró indignada en X y advirtió que va a cerrar su cuenta. ¿Por qué? Mi hija está llorando porque sus derechos como mujer pueden ser arrebatados. ¿Por qué? Y si no estás de acuerdo, por favor, dejá de seguirme. Dejá de seguirme si votaste en contra de los derechos de las mujeres, en contra de los derechos de las personas con discapacidad. Sí, eso. Dejá de seguirme porque lo que hiciste es irreal. No quiero seguidores como esos lanzó. Bastante directa y es una gran verdad. Es un tema muy delicado. Como todas las mujeres empezaron a alzar un poco la voz con esta decisión. Pero bueno, lo hecho, hecho está. Y ahora vamos a ver cómo continúa y cómo se resuelve de alguna manera. Porque queremos creer que no será tan así. Seguimos hablando de Valentina Bassi. Vamos a hablar de ella porque va a Mar del Plata con la obra de Algo Funes. Las chicas solo quieren divertirse. Perdón, las chicas quieren divertirse. Solo quieren era un tema. Lo cierto es que se trata esta obra. Ella te lo cuenta. La verdad que estoy muy contenta. Nos vamos a Mar del Plata. Feliz, feliz de esta nueva aventura. Tenemos plata para una sola noche de vacaciones. Y esa noche la queremos romper. Pero tenemos problemas. ¿Por qué? Y porque suceden cosas. Es más audaz mi personaje que yo. Yo digo, no, pará, por una sola noche, no. Mínimo 15. No, es muy divertida. Son muy divertidas ellas. Mi personaje tiene como una torpeza que me da mucha gracia. Que yo también tengo. Y bueno, y eso. Me parece que lo más gracioso es que somos tres mujeres. Que no queremos divertir, no queremos divertir. Todo el tiempo estamos diciendo eso. Y bueno, nos van pasando cosas y obstáculos permanentemente. Son tres meses, sí. Pero estoy muy acostumbrada. Ya he hecho giras. Estoy acostumbrada a organizar logística. Tiene su momento de tensión. Pero una vez que se organiza, ya va como piña. Estrenamos el 2 de enero en el Teatro Santa Fe. A no perdérsela, a divertirse un rato disfrutando de esta obra. Vamos a continuar nosotros comunicándonos vía Zoom. Porque está el querido Osvaldo Lapori Federico Dopico con su actor. El dire y el actor. ¿Cómo están chicos? ¿Me escuchan bien? Hola Osvaldo. Te me quedaste congeladito ahí. Qué lindo bar de ese árbol hermoso. Bueno, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Que queremos saber todos los detalles de este espectáculo Líneas de Sicilia. Que se va a poder disfrutar muy pronto. Todos los jueves de noviembre en el Teatro Bordal. ¿Estás ahí Osvaldo? Te estoy viendo cómo estás. Aquí estamos. Bien. Muy bien. ¿Cómo va? Con mate en mano. Qué bien ahí con este día espectacular. Obvio, sí, sí. Infantable. Acaba de llegar Federico para entrevistarnos. Para este encuentro. Y agradecerte profundamente siempre acompañando. Y contame también cómo está tu baby. Ay, está hermoso. Estoy embobadísima Osvaldo. Después te mando fotitos. Es una belleza. Vale, genial. Lo estoy exprimiendo. Gracias. Bueno, aprovecha y manda un beso a toda tu familia, por supuesto. Y también quiero profundizar en esto antes de que ustedes me cuenten su experiencia con este nuevo espectáculo. ¿Cómo es dirigir a tu hija? ¿Te hace caso? Mirá, creo que me hace más caso que mi mujer. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Mamita, qué lío el tuyo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Gasmín. Gasmín es una tremenda profesional. Dejando de lado los lazos sentimentales, sería algo que descubro y admiro y agradezco profundamente. en la observación es lo tremenda profesional y el respeto que tiene para con el arte. Y esta pasión y este amor que ella tiene también, obviamente nació y creció y mamó a sus padres, a su madre y a su padre en este medio artístico, más allá de las expresiones del arte. Y es una gran profesional, una gran respetuosa. Entonces, este, eso es lo que más admiro de mi hija. ¡Qué bueno, qué bueno! Es importantísimo también lograr separar un poco el rol padre-hija y justamente focalizarse en lo profesional. Chapo, en ese sentido. Bueno, chicos, cuéntenme un poco de qué se trata Líneas de Sicilia, por favor. Limas, perdón. Limas de Sicilia. Limas de Sicilia es un texto exquisito, exquisito, de Luigi Pirandello, que fui invitado por Federico y por Francisco Scarponi, de Vibras... Buenas, vivas producciones, para dirigir este espectáculo, que lo curioso fue que yo no nos conocíamos con Federico y nos encontramos en un evento y nos pusimos a charlar y él me comentó que estaba ensayando un espectáculo de atrás, que era este, Líneas de Sicilia, y que le estaba faltando una actriz joven. Y le dije, mirá, tengo a mi hija, le dije yo. O sea que, sin querer, entró un jazmín ahí y la relación entre ellos dos nació desde el arte y empezaron a ensayar y pasaron como un mes y pico, dos meses o algo así, y me invitan a que los dirija porque, bueno, había habido una decisión de la otra profesional en no continuar con el espectáculo, así que estaban ahí como... Y agarré este toro con un mes de ensayo y estamos... Yo, en lo personal, ya sabes, Gaby, que hace tiempo que estoy dirigiendo y descubrí que me gustan mucho los espectáculos de texto. ¡Qué lindo! Y es eso lo que tiene Líneas de Sicilia. Es un texto exquisito, escrito por un... Es patrimonio de la humanidad, Pirandelo. O sea que es un texto extraordinario, pero como siempre digo, llevado a la realidad, llevado a que el público lo pueda entender. Exacto, a llornarlo. Que un texto poético pueda dialogarse y decirse como si estuviésemos hablando o de fútbol, o de moda, o de comida, o de lo que sea. Y es eso lo que tiene Líneas de Sicilia. Vamos a contarles un poco a la gente también de qué se trata ser un director de una obra de texto, porque es importante la diferencia, Osvaldo. Claro. Una obra de texto está relacionada con un clásico, que tal vez hemos encasillado históricamente a que los clásicos se pueden ver únicamente o en el San Martín o en el Cervantes. Claro. Y me parece que hemos sido un poco antipáticos para con el público mismo, inclusive, ¿no? Y lo digo con todo el respeto a todos mis colegas, Jespier escribía para la popular, para la masa. Entonces, yo trato humildemente, como director o como coach, tratar de respetar esa filosofía de escribir. Si se escribió para la masa, para lo popular, los clásicos también tienen que estar en cualquier rincón. O sea, más allá de la calle Corriente, más allá del teatro independiente, el ojo, el de culto, el que sea. Para mí, un buen texto se dice detrás de un árbol. Muy bien, muy bien. Bien ahí, bien aclarado. Bueno, Osvaldo, lindo trabajito. Ahora quiero preguntarle justamente a él cómo es aguantarte a vos como director. Es un placer, pero también es muy exigente, Osvaldo. Qué bueno. Yo tengo que agradecerle mucho. Sí, es muy exigente. Tengo que agradecerle mucho porque me coacheó. No solamente me dirigió, me coacheó actualmente. Y nada, es un placer porque también puedo encontrar esto que él me dice de no intelectualizar tanto estos textos y llevarlo más a lo contemporáneo, a lo que puede pasar en la esquina de mi casa. Y nada, a mí me hizo, siento que crecí como actor desde que me dirigió. Qué bueno. Y nada, es un placer porque realmente la obra está muy bien. Es una historia que sucede en Sicilia para aquellos que llegaron en aquella época tan frágil y sensible de los migrantes después de la Segunda Guerra Mundial, que hemos crecido con la comunidad italiana o diferentes países de Europa que han llegado a nuestro país, que históricamente tenemos la frontera abierta y hemos crecido con todos ellos. Para aquellos de la comunidad italiana o no, que aman el teatro italiano, Lima de Sicilia es un gran espectáculo de texto que está todos los jueves, 20 horas, en el Teatro Border y donde tengo también la alegría y el placer de haberme reencontrado con una actriz extraordinaria que es Noemi Morelli, que nos habíamos conocido allá por el 91. ¡Eh, qué viejito que estamos! Y haciendo Cosecharás tu siembra, aquella novela también italiana, curiosamente siciliana. Sí. Y nunca más nos vimos, nunca más nos vimos. ¡Ay, mirá! Y la convoqué para este personaje que es la tía Marta y descubrí a otro actor también que es Daniel Topino, que es un gran actor que está exquisito, loco, en esta versión de Lima de Sicilia. Bueno, está Federico, está Jazmín, contando una historia de dos, de amor, de dos jóvenes, de Federico y Jazmín, que, bueno, contalo tú. Bueno, para mí yo lo resumo en que muestra que el amor no siempre todo lo puede, y con amor no es suficiente. Entonces, bueno, cuenta la historia de este personaje que da todo por esta chica, y para que triunfe, para que triunfe en la ópera de Mirán, y cuando va a buscarla luego de los años, se encuentra con una realidad muy distinta. Y bueno, lo importante es que emocione y que se vea y que se transmita esto. Esta historia que se truncó, pero que él igualmente sigue buscándola. Qué linda, qué linda historia. Y tiene ingredientes que trato siempre lo posible de transgredir. Entonces, de pronto, la música es, recuperamos, la música italiana es extraordinaria, es bellísima, que nos transporta automáticamente, pero de pronto, como con esto de llevar un gran texto a la cotidianidad, a lo simple, también lo intenté hacer con la música. Entonces, grandes temas, como por ejemplo, la exquisita cortina de La Vida es Bella, llevada a, fusionada con lo tecno. Entonces, por ejemplo, uno, el público entra y escucha la melodía de La Vida es Bella, pero punch, 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 punch. Me encanta, me encanta. Bueno, es una linda obra para poder disfrutar todos los jueves ahora en el Teatro Border. La verdad, lindo trabajo, Osvaldo, y un gran desafío, pero me quedaba pensando justamente en esto, ¿no? Hablabas de cosecharas tu siembra, de cómo viste esta experiencia, bueno, con esta actriz que volviste a reencontrarte, la querida Noemí Morelli. Y a su vez me lleva a preguntarte, ¿no?, que también tenés toda esta experiencia con los inmigrantes y con todo lo que has vivido como representante de ACNUR aquí en nuestro país. Entonces, tenés una mezcla de todo, una fusión muy interesante como para poder dirigir esta obra tan linda que es un clásico y hacerle aportes a jornados a los tiempos de hoy. Bueno, justamente la palabra que dice. Qué lindo, qué lindo lo que dice. Muchísimas gracias. Sí, es más, aprovecho a tu sensibilidad para mi compromiso con el ACNUR. Acabo de llegar de una misión nueva, que fue mucho más cerca, que está relacionado con los países que abarca la oficina aquí en Buenos Aires, que yo hacía años que estaba pidiendo hacer ese viaje. Y, bueno, empezamos con Bolivia y Chile, donde se está viendo un fenómeno que no está sucediendo todavía aquí en Argentina, que es la diáspora venezolana, y Bolivia como país centrado geográficamente como puente de conexión con los países que los rodean, que está Argentina, Paraguay, Chile, Perú. Entonces, Bolivia se convirtió en una realidad muy sensible, que es 25.000 refugiados más 70.000 diarios que llegan a Bolivia buscando paz y libertad. O sea que tengo también mucho para contar de todo esto. Bueno, cuando quieras hacemos otro Zoom y charlamos sobre todo este lindo trabajo que venís realizando con ACNUR también. Bueno, la verdad, lindo desafío, Osvaldo. ¿Cómo sigue este 2025? Y también aprovecho de preguntarte a vos, Federico, más allá de este desafío de estar dirigido por Osvaldo. ¿Cómo bien? ¿Cómo sigue? Y, bueno, nosotros apostamos a Lima de Sicilia. Sí, la idea es, si bien terminamos con el compromiso de la sala teatral, todo noviembre... ¿Y parte de diciembre? No, todo noviembre. Todo noviembre, pero la idea es poder llevarlas, no sé si a alguna temporada ahora de verano o arrancar en el próximo año en otra sala. A veces bebemos porque es un espectáculo muy simple, sin pretensiones, chiquito, pero es tan bello, tan bello que más allá de la invitación y más allá de una fuente de laburo, es al público invitarlos a que vayan a ver Lima de Sicilia porque verdaderamente es una exquisitez como espectáculo teatral. Maravilloso, Osvaldo. Me encantó esta entrevista, poder charlar con ustedes, como siempre, un placer. Cuando quieras estamos en contacto, lo mismo te digo, Fede. Pero te puedo hacer una preguntita, es más personal. Aprovecho y me contestás así por arribita. ¿Cómo está, Rolly? Estuviste charlando con él, sé que sos muy amigo. ¿Cómo está él? Sí, con Rolly estamos más. Ayer hablábamos, le hicimos una videollamada. Está muy bien, muy bien el loco, creciendo en una nueva clínica de rehabilitación y esperando cuál sería el momento para que vuelva a su casa y continuar ese tratamiento de rehabilitación y al mismo tiempo con la ansiedad de poder sumarlo a proyectos teatrales, a trabajo. Lo esperamos, lo esperamos. Entonces, hay dos proyectos teatrales, dos proyectos teatrales que quiero incluirlo y ayer hablaba con él justamente de eso y estamos muy entusiasmados, pero al mismo tiempo somos adultos y que no nos venza la ansiedad. Creo que tenemos que ser inteligentes, adultos, criteriosos y saber que la palabra de decisión para ver si se puede subir o no a un escenario y cuándo puede llegar a ser, lo van a tener los profesionales de la salud, ¿no? Los médicos. Por supuesto, por supuesto. Y a respetar eso como siempre. Le mandamos un beso enorme a Rolly Serrano y cuando sea a su tiempo como corresponde, lo esperamos con mucha ansiedad. Osvaldo, un placer como siempre. Saludos a toda tu familia, Fede, un gustazo. Igualmente. Y a disfrutar entonces Lima de Sicilia todos los jueves. Una cosa. ¿Qué? Sí, dime. Y saquen su entrada, que las entradas están en la página del Border, www.border.com y que la saquen ahí. O si no, en boletería también. En boletería. Tal cual, a la vieja escuela, tradicionalmente. Abrazo enorme. Gracias, genio. Besote. Gracias a ti. Chao, gracias. Qué genio. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Repito, repito, vamos a hacerlo disfrutando de los piojos con bicho de ciudad porque el show de los piojos ha sido confirmado. Se va a transmitir por plataforma. Va a ser, brindará el 7 debido a la alta demanda. Y los días son 14, 15, 18, 21 y 22 de diciembre y 26 y 25 de enero. Para los que no consiguieron entrada, van a tener esta posibilidad de verlo en vivo a través de Flow el sábado 21 de diciembre en una transmisión exclusiva desde el Estadio Único de La Plata. Muy buena onda para todos aquellos que nos quedamos afuera. Hacemos la pausa y disfrutándolo ya volvemos. Hacemos la pausa y disfrutándolo ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 para cambiarme y ella va a todos los shows este el sábado estamos en uruguay y obviamente viene conmigo y yo le digo iza eso implica un gasto más porque no te quedas con tu papá no que no que no pues listo viene conmigo y entonces me ayuda a cambiarme atrás del escenario que la peluca que esto que el otro y vení ahora sí decir ya estoy lista me voy a ir al colegio ya está lista para el colegio muy bien bien ahí justo se ve un poquito estaba borrosa y qué linda que está está hermosa y estaba atrás del escenario y ella me alcanza la peluca viste que la gomita y me dice respirar porque yo hace desde el 2018 que giro con el show con ella pero yo siempre me pongo muy nerviosa me da mucha ansiedad esa te dice respirar ahí me la borfa está afuera me terminó de cambiar viste me dice respirar respirar y ahora respiro viste que te tenés yo tengo 30 segundos para cambiarme entera entonces está todo ensayado y está acá está acá está acá está acá termino me da agua de su botellita y cuando tomo agua me dice disfrutando no te olvido de disfrutarlo y yo sí hija sí y claro capaz que les contento y cuando entro y no sé tengo que cantar un tema o algo que quiero decir desde el humor pero pero que les quede un mensaje lindo no no puedo evitar que se me caigan las lágrimas y digo una nena de 10 años entendió todo no o sea como el cual está por eso hay esta magia y un show se trata de esto también no de pero uno se autoexiste demasiado sí pero justamente es eso es poner un alto no y decir mira la pulga ya tiene 10 años y me está enseñando a mí cómo disfrutar lo que uno no se da cuenta no con el ritmo cotidianamente el día a día la velocidad y demás como los chicos te terminan enseñando bueno para respirar disfrutarlo es tan importante y qué lindo que ellos ya sepan y darle esa enseñanza también a ellos así que ya podan y olvídate y claro venís a hacer un lindo trabajo como mamá y la verdad que sí o sea no lo hacemos con un manual viste ojalá tiras tres pujos que salga primero manual y después vive sería espectacular pero no uno hace lo que puede en estos detalles te das cuenta que estás haciendo las cosas bien así que sentite súper orgullosa y felicitaciones como mamá por supuesto dani la verdad admirable todo lo que venís haciendo una luchadora un ejemplo una mujer asa me encanta este espectáculo le recordamos a todos entonces ahora del 20 al 24 de noviembre para disfrutar ahí en el teatro comafi en plena avenida corrientes más del teatro me dijiste que tenías algo ahí en una plataforma tengo el show anterior en amazon mañana se estrena cromañón en amas también que fue parte del elenco el año que viene se estrena otra cosa en amazon y bueno y se viene algo si dios quiere muy lindo así que es un año sacrificado pero lindo viste lindo porque porque estoy estoy haciéndole caso a isa estoy paso a paso como diríamos a saberlo disfrutando cada paso que no es nada sencillo para personalidades así que son muy auto exigentes así que ya po y que lo logres finalmente por supuesto con ella y que ya lo vea también porque es importante darles ejemplo dani me dicen que podemos regalar un par de entradas para los televidentes todos los que nos manden ahora mismo un mensajito arroba de me show tv con todos sus datos completos van a poder disfrutar de este espectáculo de esta mujer asa genia por supuesto para reírse un montón dani gracias es que es raro que te regalen me sorprendiste ah viste lo me acaba de confirmar lola la estimando al frente bueno ahora lo voy a chequear con lola pero bien bueno me alegro por fin porque todo el año es no no que no quiere que nosotros somos así siempre pedimos para nuestros televidentes y por suerte buena onda ya muchos años está muy bien está muy bien y que y que la gente pueda disfrutar y tomarse esa hora 30 40 que a veces se extiende del placer que me da ver a la gente reír feliz emocionada escuchando buena música recordando así que bienvenidos bienvenidos todos e irse con esa buena vibra le mandamos también un beso al productor que también lo acaba de confirmar bueno chepi genia cuando quiera seguimos charlando a seguir disfrutando besos gigantes gracias bella genia mujer asa vamos a hacer la pausa los estamos disfrutando de julio iglesias con este temazo todas lo deben conocer baila morena baila porque porque parece que es el único artista según la lista force de los más ricos de españa la fortuna del cantante español más universal que se sitúa en la posición número 59 de la lista de este año cuenta con más de 300 millones de discos vendidos y también con múltiples inversiones gestionadas por su mujer la modelo miranda joana desde el 2007 es la esposa de julio iglesias y es quien administra oficialmente todo su patrimonio superando los 800 millones de euros cuenta con una isla entera en las bahamas una cadena de restaurantes una marca de vodka una línea de cosméticos bodegas del vino estilo espumoso y su propio avión privado que me cuentan de julio iglesias al final ahí lo tenés disfrutando en la isla me ponen imágenes de las bahamas chicos llega fin de mes es que suerte ahí está bueno vamos con este temón que a todos nos gusta y a ponerle ese ritmo ahí justo la vez a talía tambien muah estemos la presa y volvemos arrastra la sandalera llévame en tu locura baila morena baila que tú lo bailas como ninguna baila morena baila que tú lo bailas como ninguna arrastra la sandalera llévame ya estamos de regreso en amazon noticias y vamos a arrancar este bloque hablando de ciudad de fuga esta obra de teatro que la puedes disfrutar en el teatro vitral mira la obra tiene que ver con la epidemia de 1871 en buenos aires la epidemia de la fiebre amarilla trata sobre la epidemia de 1871 que fue la fiebre amarilla nos pasó a todos los actores en escena que un poco cuando empezamos a leer el texto tuvimos muchas como similitudes con el covid con lo que fue la fiebre amarilla había mucha desinformación en ese momento y todas las escenas que nosotros tratamos acá en esta obra tienen mucha similitud con lo que fue el covid con la desinformación el pánico de la gente los cuidados la gente pensaba que la fiebre amarilla en vez de ser transmitida por el mosquito como ahora hoy en día sabemos era transmitida por el contacto entonces hay muchas similitudes la gente creo que se va a sentir muy identificada con algunas escenas más que nada hay muchas escenas de paranoia de cosas que seguramente veas y digas yo conozco a alguien así pero tiene humor negro porque hay distintas situaciones una de ellas como decía que bueno de los obsesivos después situaciones de robo situaciones de muerte en la enfermedad frente a la enfermedad cada uno trata de salvarse como pueda las funciones son en el teatro el vitral los viernes y sábados que fechas son 8 9 15 y 16 22 horas y continuamos nosotros hablando de los virales que más nos llaman la atención este es el caso de silvestre de salón que hizo una publicación ahí lo tenés bailando que me contase bueno lo cierto es que los artistas no sólo usan las redes sociales para comunicar sino también para mostrar sus dotes como bailarines tal es el caso de silvestre de salón que se hizo viral con su baile lo que parecía ser un set con máquinas de gimnasio hiper chero con trajes colgados ahí lo tenés es como un pequeño adelanto o está haciendo un break en pleno rodaje así que muy pronto vamos a tener novedades por otro lado también lo tenemos a maica migorena en las escaleras de chacarita cantando su tema junto a su hija miel en el vamos a ver el vídeo mírala ay me la amo que es molta haga los gestos como gesticula todo el ritmo que tiene no 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 impresionante bueno vamos a continuar nosotros y me quedaría montado miéndola pero no tenemos que seguir con el programa vamos a hablar de marina ruiz esta cantante que se presenta justamente su nuevo trabajo guitarra negra el domingo 10 en abracultura abracultura allí en hipólito y digo yo en el 840 guitarra negra es un poema icónico de alfredo citarroza que compuso desde el exilio es un poema largo que él publicó con una música suya muy preciosa muy a su estilo es una música bastante sencilla muy luminosa muy uruguaya es un poema de unos 16 minutos el original y yo lo que hice fue versionar la música es decir es el mismo poema recitado o sea no es cantado no es que es un poema que está cantado sino que está recitado con música original compuesta por mí lo hicimos el año pasado junto con la orquesta nacional de música argentina juanda dios filiberto en el csk y ahora este año lo vamos a hacer en una versión reducida es una pequeña reducción de orquesta de 10 músicos viene juan barberini que es un actorazo hacer la narración y tenemos de invitada florencia cosani que viene a cantar un tema extra a eso es esto es 23 minutos del poema con toda música original y después construcción de chico huarque y compartimos con un cuarteto compuesto por alfredo piro y analía sirio que son dos cantores junto a miliano petrocelli y vicky bivanco quienes guitarra y violín hacen canciones de cita rosa esto va a ser el domingo que viene domingo 10 en a las 8 de la noche en abra cultural y vamos a continuar nosotros hablando de camilo y eva luna porque dieron detalles de lo que fue el nacimiento de su hija amaranto así es la famosa pareja ha revelado sus motivos para tener a sus bebés en casa con la ayuda de una partera tenían todo listo para recibir a su bebé sin imaginarse que en aquellos planes se habían hecho desde hace meses atrás no saldrían como ellos esperaban a lo largo de todo el embarazo ni eva luna ni camilo quisieron saber si su bebé era niño o niña algo que tampoco les preocupó a la hora del parto pues cuanto nació amaranto la cubrieron y se fueron a recostar la pareja asegura que estuvo por casi una hora contemplando la carita de su bebé esperando a que llegara la familia para descubrir el género finalmente tras una cómica confusión con el cordón umbilical descubrieron que amaranto era la hermanita de índigo camilo reconoció en el vídeo que aprendió que el cuerpo de su esposa es poderoso y bien hecho además de que expresó la inseguridad que sintió en ese momento fue un factor importante para que todo saliera de la forma tan especial en que la vivieron grandes decisiones y como siempre los chicos deciden ya desde chiquitos cuando están por nacer bueno vamos a despedirnos nosotros como siempre lo hacemos con toda la info porque tenemos acá carlos baute con este tema te regalo que está arrasando con su gira mi pañuelo y letra tour esto lo estará haciendo por europa celebrando de esta manera 30 años de carrera como solista el cantante venezolano recorre todos sus grandes éxitos y lo cierto es que el público estalló con esta canción que vamos a justamente nosotros disfrutar en este momento gracias por estar del otro lado si te querés comunicar con nosotros lo puedes hacer vía expritero instagram arroba me yo te veo el mío a gabriela guión bajo sobrado nos vemos mañana aquí en vivo a las 12 por la pantalla de ciudad magazine chao todo lo que pides voy a regalarte haré lo imposible si no se me alcance yo lo lograría para que me haces los catorce de febrero los catorce de febrero muertes mentores un detalle espero valores no te olvides de mi nombre lo digo fuerte te regalo mi orden me disuelva te regalo mi norte mi horizonte mi filosofía, mi historia, mi memoria te regalo mi amor que sea como una te regalo mi mano, mi locura te daré todo lo que me pidas yo por ti daré mi vida para terminar yo quiero regalar